¡Hola! ¡Lava! ¡Nueva, nueva! ¡Corsa Azul! ¡Corsa Azul! ¡Feriqui Pérez! ¡Salud! Sale el sol para la mañana, mire mi ventana, mi pena de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas, me ha dejado tu amor Y si algún día me voy al mar allá En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo yo te espero Y muy juntos allá viviremos ¡Vamos a la cancina de Vile Party! ¡Gracias! ¡Patinamos con el espectáculo! ¡Los visitantes! ¡Ok! ¡Sigue la música! ¡Sigue la música! ¡Losita de las canciones del Díaz! ¡Buenas seguimos! ¡Lantos gozando! ¡Se viene todo el repertorio musical! ¡Es el Creatorio de Gras! ¡Lanero! ¡Buenas Volga! ¡Feliciu! ¡Ninita lita en mi corazón! ¡Zoi! 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 y otro híjito, escúchalo, para Nalo, Fanny, la gente de la Curva del Diablo, Chita García Dioquise, bajando la Curva del Diablo, este es Chimpa, y Noemí, Martí Bolívar, Martí Bolívar. Lina muchachita, ¿dónde andarás? Con tu caricia, tu vuelo, ni tu amor. Lina muchachita, ¿dónde andarás? Con tu caricia, tu vuelo, ni tu amor. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa. Ahora que triste estoy, he perdido ese cariño, que era mío. Lina muchachita, ¿dónde andarás? Con tu caricia, tu vuelo, ni tu amor. Lina muchachita, ¿dónde andarás? Con tu caricia, tu vuelo, ni tu amor. Ahora sí. Chichita Reyes, tío, no quieres? ¿Dónde está mi caricia? ¡Dónde está mi caricia? ¡Dónde está mi caricia! ¡Dónde está mi caricia! ¡Seguimos, sigue la música los equitos, señores! Para Coco y Rocío Que ahí viene el estudio de lo básico De la parte de Coco, vamos, hermano Veracito de mi vida Veracito de mi vida Ay, amor Veracito de mi vida Veracito de mi vida Ay, amor Que lindo es vivir La vida así Tenerte cerca de mí Amarte conmerecí Tus ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Veracito de mi vida Veracito de mi vida Ay, amor Veracito de mi vida Veracito de mi vida Ay, amor Sí Cómo me voy a dar un buen día Me voy a dar un guíte de Dios Celia, me voy a dar un buen día Con Chorríos Sí ¡Sí!